Una nave ha reunido una titulación. No es verdad. Refruta a los hombres en una taberna llamada la hija del capital. ¡Que no es verdad! Dime una cosa. Existe otro Jack Sparrow por ahí ensuciando mi buen nombre. Y por el impostor. ¿Dónde lo pases? He venido a él. Soy una persona en la tierra, ¿conoces el paso? Siempre quise hacer eso. Hola, Nelly. Hola, Jack. ¡Vamos! El ritmo de traídos, señores, el suelo para vacilar. Y aquí yo le gusta la calzada, que yo traigo paraguas la calzada. Ahora sí, ahora sí, traigo mi rigo de Tepatá. Ahora sí, ahora sí, traigo mi rigo de Tepatá. Tepatá, Tepatá, compay, compay. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!